El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Entonces, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre de quién de ellos era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, nos dice el Evangelio. Eso es también nuestra vida y la de la iglesia toda. Es un seguimiento del Señor, es una peregrinación. Y Jesús iba enseñando a sus discípulos. A lo largo de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar cristiano, escuchamos permanentemente la enseñanza del Señor. Escuchamos su Evangelio, contamos con su presencia, permanentemente. Cuando llegan a la casa, cuando llegan al final, llegan al final de ese camino, que el Señor les pregunta ¿De qué discutían por el camino? ¿Qué tenían ustedes en su corazón a lo largo del camino de la vida? ¿Qué era importante? ¿Qué los motivaba? ¿Qué querían? El Señor mismo es la medida. Ellos se quedaron callados. Frente al Señor vemos nuestras limitaciones. Y se quedaron callados porque en el camino, a lo largo de la vida, habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Habían discutido con una actitud totalmente distinta a la del Señor. Este texto del Evangelio según San Marcos también lo explica San Mateo de una manera más solemne. Dice, al final de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre con todos sus ángeles y se sentará en su trono de gloria. Se reunirán ante él todas las naciones. Cuando el Señor se sienta es para enseñar o para juzgar solemnemente. Como cuando en el sermón de la montaña cuando comienza su predicación subió con sus discípulos y se sentó y abriendo su boca que dice lo mismo que va a decir ahora al final. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen ese corazón humilde, sencillo. Bienaventurados los que toda su vida y su alma la dirigen hacia otro. Y el Señor comienza su predicación así y esa es toda su predicación a lo largo de su recorrido. Sean mansos y humildes de corazón aprendan de mí. Y por tanto les pregunta ¿de qué discutían por el camino? Se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Cuando a lo largo del camino el Señor les había hablado permanentemente de la pobreza de espíritu y del servir. Dice, y entonces Jesús se sentó. Va a hablar el Maestro algo solemne nuevamente a ver si me entienden como si dijera el Señor se sentó llamó a los doce y les dijo les va a hablar de el sentido de la vida del seguirlo y dice si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Si quieren atravesar el camino de la vida y mi seguimiento verdaderamente tengan presente esto. Bienaventurados los pobres de espíritu si alguno quiere ser el primero sea el último y el servidor y para que sea para ser más gráfico dice tomando a un niño no por la ternura del niño sino porque era visto los niños como inferiores como casi sin derechos en fin los últimos toma un niño y lo pone en medio grafica lo que ha dicho lo abrazó me identifico con él lo abrazó vea hagan ustedes así y les dijo el que reciba en mi nombre uno de estos niños a mí me recibe no recuerda el evangelio según San Mateo precisamente cuando le dice tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber y cuando te vimos no es que le tenían que dar a ese para conseguir algo porque no si se identificaron con ese o no si ustedes se hicieron los últimos y los servidores ahí conmigo lo hicieron el que el que recibe a este niño el que sea manso humilde de corazón el que es servidor verdaderamente ese me está recibiendo a mí y al que me ha enviado bienaventurados los pobres de espíritus porque de ellos es Dios y esto es lo que el Señor a lo largo del camino de nuestra vida cristiana y de la iglesia va diciendo permanentemente pero a veces estas palabras tan divinas que son parezcanse a Dios como que tenemos miedo y aquí dice ellos ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones miedos de un poco delante de él que él nos pregunte de que discutían por el camino que llevan en su corazón a lo largo de la vida nosotros participamos de la de la Santa Misa para precisamente alimentarnos de esta palabra recibimos en el Santísimo Sacramento en la Eucaristía esta realidad hecha tangible es el Señor que dice este soy yo que me entrego mi sangre que se derrama para el perdón para una alianza eterna este soy yo que me he hecho el último y el servidor aliméntense de esto aliméntense de mí porque este soy yo esta es la medida que soy yo pedimos al Señor su misericordia para que en ese seguimiento de él a lo largo del camino de la vida cristiana de la iglesia que esas palabras vayan entrando que sea un poquito en nuestra vida y podamos manifestar con nuestra vida como es Dios y así recibirlo a él esa ese humillarse que nos ensalza porque nos asemeja al Padre celestial así sea